Primero llegué aquí a San Carlos, ya voy entrando a los siete años, me trajo la energía del amor y bueno, conozco a tu región que es muy linda, muy acogedora, muy chévere, me encanta y bueno, la cuestión del libro es que me encanta escribir, aparte de los títulos universitarios que tengo soy licenciada en relaciones industriales, vengo trabajando con los recursos humanos desde hace tiempo ya actualmente tengo 53 años y es muy nutrido y me ha gustado siempre escribir, siempre escribo y viajé a la India y estudié allí valores humanos, soy docente en esa materia, he trabajado desde con niños de kinder preescolar, el diversificado que aquí sería el bachillerato y lo he aplicado también en la universidad porque también di clases en la universidad ya en Puerto Ordaz de donde yo soy, en una materia que se llama metodología de la investigación y ahí aplico los valores humanos, yo lo llamo como el salario espiritual también daba talleres para crecimiento personal pero ya a nivel de gerencia y siempre acogiéndome al factor valores humanos ¿ok? este libro tiene que ver entonces con lo que es valores humanos, está escrito desde esa perspectiva si, la gente cuando ve el título, Dios me lo contó, piensa que es religión claro, porque por ahí el nombre te lleva a pensar sí, pero yo siempre he dicho que Dios no es religión, Dios va más allá de todo eso, o sea, Dios no lo puede encasillar con una religión pero Dios sí es valores humanos si tendrías que hacer una breve reseña para la gente que nos está escuchando acerca de los principales ejes a los que apunta este libro es un libro basado en los cinco valores humanos que se fundamentan en la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia tienen que ir bajo ese orden ¿ok? porque la gente, la mayoría de la gente quiere paz o sea, todos anhelan esa paz, pero ¿cuál paz? entonces vienen y te explican para que la gente entienda que no puede haber paz si no hay rectitud y no puede haber rectitud si no hay verdad por eso dentro del mismo cosmos, de la misma divinidad o la misma chispa divina o llámala la acción correcta, tiene que haber ese orden para tener la paz, primero tiene que haber verdad después cuando posees la verdad en tu vida, tienes rectitud cuando se tiene rectitud, tienes paz y cuando tienes paz, se tiene amor pero ese amor benevolente, no ese amor individual, ese amor de pareja, de hijo ¿ves? sino un amor benevolente hacia el prójimo y cuando se tiene ese amor, es cuando se puede decir que la gente es espiritual no religiosa, espiritual, porque se practica la no violencia muy interesante es muy interesante porque, no voy a hablar de religiones todas las religiones son buenas y siguen el mismo fin Dios es amor, Dios es esto, Dios es lo otro pero no le puedes hablar directamente a la persona que Dios es amor si la persona no posee rectitud hay una serie de pasos a seguir muchos pasos y esa es la divinidad ese es el camino de la espiritualidad entonces yo siempre he dicho que entre Dios y el hombre hay de por medio un cuento y tú encuentras ese mundo a través de un cuento y este libro está basado en cuentos y cada cuento tiene un valor y cada valor tiene subvalores por ejemplo cuando la gente empieza a leer el libro hay una tabla de valores humanos con sus subvalores y hay cuentos que van a resaltar ciertos valores y subvalores por ejemplo la rectitud es un valor y el subvalor la rectitud puede ser la puntualidad ¿me entiendes? ser acción correcta bueno, le comentamos a la gente que acá tenemos un libro en nuestras manos y claramente como dice Ruth no está dividido en capítulos sino que cada sección de este libro es un cuento breve, cortito que lo que trata de dejar es como así una moraleja que tiene que ver con estos valores que estás resaltando sí y es muy interesante porque también es un libro para niños de 3 a 100 años es para todas las edades para todas las edades desde que sabemos leer sí, sí y con eso va despertando o sea, uno tiene que buscar esto es comida para el alma ¿ves? uno tiene que buscar ese crecimiento esa elevación y no quedarse atrapado dentro de un charco que la gente solamente piensa en los problemas y qué tal en vez si nos centramos en soluciones y no en problemas entonces a través de los cuentos uno busca ese aprendizaje es muy chévere yo se los recomiendo respecto a lo que fue la creación del libro los trabajos de edición ¿lo realizaste todo vos sola? por ejemplo lo que son ilustraciones que vemos que tienen una muy linda ilustración lo que es la tapa ¿contaste con la colaboración de alguien más? sí esto fue un regalo divino porque la ilustración es de un señor que es muy conocido aquí en la provincia de ustedes de la provincia de Santa Fe él se llama La Frascónica ahí aparece él es muralista él diseña todos estos dibujos él ha hecho también presentaciones de sus obras pertenece también a la cuestión de la cátedra de arquitectura y para mí es un honor tenerlo y que él mismo se ofreció cuando vio el material en hacer todas las ilustraciones y el diseño del libro él primero accedió a lo que era la escritura del libro y en base a eso decidió realizar me dijo la editorial que él le fascinó y la verdad que cuenta con una ilustración muy linda le comentamos a la gente que tiene dibujos también dentro de lo que es el libro cuenta con dibujos con ilustraciones que por ahí representan cada uno de los cuentos que se encuentran aquí dentro y algo muy chévere porque yo yo tengo años ya trabajando con tertulias y ahora es que está entrando aquí en la parte educativa las tertulias literarias de tertulias para los alumnos y este es un libro que tiene tertulias para los padres para los maestros y hay una parte para estudiar también a los niños cómo razonan y cómo una cosa es el razonamiento y otra cosa es la parte de conciencia consciente que vendría siendo también la espiritualidad o sea el razonamiento es de qué color es la mariposa el cuento dice que la mariposita es azul eso es un razonamiento pero ahora una parte de la conciencia consciente es si tú fueras esa mariposita azul qué harías entonces ahí ayuda al niño y ahí observa cómo es su conciencia su parte sensible espiritual humana y el ser humano también uno con cualquier edad que tiene yo te hago una pregunta por ejemplo yo te digo a ti tú eres buena o eres mala entonces tú me vas a decir o tal vez me puedes decir y tú cómo me ves y yo tal vez te digo no lo sé esa pregunta esa respuesta la sabes tú nada más entonces es como entrar a ti mismo respecto a tu a tu desempeño en el ámbito literario aquí en la localidad de San Carlos participaste además bueno de escribir este libro participaste de algún taller sí yo participo en un taller literario que se da en los sábados aquí en San Carlos en la biblioteca que es un grupo bastante nutrido chévere son van profesionales y no profesionales incluso amas de casa que tienen una musa un artista dormido que ahí despiertan y que si el pueblo de San Carlos entendieran con quien están conviviendo se dieran cuenta que para mí Hollywood se queda chiquito porque de verdad hay mucho talento sí, sí lo hay la parte artística la parte cultural es increíblemente bueno va más allá ¿qué tipo de actividades realizan en el taller literario? hacen cuentos poesías incluso hasta novelas cuentos bajos inventados por nosotros por ejemplo utilizamos como esa picardía también escríbeme algo de la calle Saavedra por ejemplo y dan títulos y la gente tiene que poner todo su imaginación sí, nosotros el ilustre Saavedra pero sabemos que en la calle en el ilustre Saavedra viven personajes entonces uno lo va detallando y hacemos cuentos bajos y nos lleva a la risa pues pero que pueden llegar como unos mitos o unas leyendas para el pueblo se quedan como un patrimonio del pueblo una linda propuesta para quien quiera sumarse también a estos a estos encuentros literarios sí es una es una gran oportunidad para que despierten su musa respecto bueno al libro donde lo quien esté interesado en leerlo donde lo puede conseguir Ruth bueno aún aquí en San Carlos no están puestos en ninguna librería pero si me llaman yo se los llevo pueden poner exactamente y si no la gente puede ponerse en contacto con vos sí y yo se los doy pues con mucho cariño la cuestión es que lo lean ¿querés dejar algún número de teléfono? por ejemplo la gente puede contactar o un mail lo pueden buscar por la guía telefónica bajo el nombre de Jorge Pagliero calle Belgrano 1257 que es realmente mi casa a no 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 no